Sí, estoy con el capitán, con Fabricio Fontanini. Fabricio, se quedan en primera, felicitaciones, ¿qué se siente? Sí, gracias a Dios cumplimos el objetivo, la verdad que es duro, porque la luchamos hasta el final. Pero bueno, ahora nos vamos con bronca por esos hinchas que vinieron acá, que siempre... No quiero hablar mucho porque si no meto la pata y bueno, después se va a hablar quilombo, pero... ¿Pero qué pasó? No entendimos, Fabricio, ¿qué pasó? No, es una bola de muchas cosas que... Que bueno, que el grupo la verdad que está dolido, pero bueno, esto se lo digamos a toda la gente que siempre apoyó. Estabas complicado, dijiste que estabas a seis puntos, no te querías perder este partido por nada. No, seguro, la verdad que terminé el rengo mal, porque bueno, me dolía mucho, pero bueno, quise estar porque era una final nada más. ¿Te vas a quedar en Rafaela ahora que están en primera? No sé, la verdad que no sé, ahora quiero estar feliz por este momento y bueno, después pensar en eso. Felicitaciones, Fabricio, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.